Vamos a hacer juegos mentales, variados. ¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¿Por qué hablo así? ¡No lo sé! Encuentra la palabra, encuentra el cactus perdido. Vamos con el primero, que es el de los cactusis. Captusitos, ¿cuál de estos cactus felices es diferente? ¿Lo acabo de ver? Tengo ojos de aquí. Voy a dejar 5 segundos para que tú lo leas. Porque tú lo veas, no puedes leer un cactus, ¿sabes lo que te decís? ¿Ya lo viste? Es que es muy sencillo. ¡Tachá! ¿Dónde está el número 8? Número 8. ¡Lo acabo de ver! ¡Lo acabo de ver! Porque tengo ojos de águila. Este es un poquito más difícil, pero lo hemos conseguido encontrar. A ver si tú lo consigues encontrar. A ver si usted consigue encontrarlo. ¿Ya lo viste? ¡Vamos! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? A ver... El 8 estaba ahí escondido. Ahí escondidito. Hay que encontrar 5 diferencias en este cancrejito que se encuentra en la playa. Acabo de encontrar 2, 3, 4, 5. Y ahora se ha encontrado todas. ¿Has visto? ¿Has visto qué agilidad? Agilidad mental. Esto se llama agilidad. Agilidad. 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 Esto se llama agilidad. ¿Dónde están las 5 diferencias? Se ven demasiado ¿Vale? No están escondidas ¿Vale? Te voy a dejar a ti que la busques Te voy a dejar 3 segundos ¿Y en serio 3 segundos no lo voy a encontrar? Sí 1, 2, 3 Se acabó el tiempo Si te acabó el tiempo No pasa nada, yo te las muestro ¿Vale? Yo te muestro las diferencias Para que ustedes Las puedan encontrar Ah, claro, sí Vale, vale, por si acaso Por si acaso Me habían timado Porque aquí la palmera esta ¿Ves que no está? Y me señala la nube ¿Sabes? Y luego he caído En que si la palmera está delante De la nube Lógicamente no está La palmera, ¿sabes lo que te quiero decir? Si la palmera Está enfrente de la nube Y en el otro No está la palmera No me puede señalar la palmera Porque no está Vamos a ver ¿Qué nos encontramos? Espérate que no le he ido en el título Encuentra el patito de goma En la ima... En la siguiente imagen Vamos a encontrarlo Buscar el patito de goma Encontrar el patito de goma No lo encuentro por ningún lado No lo encuentro por ningún lado Solo hay animales y personas Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver No está entre todo el barullo A ver Te lo explico Ahí dándole los botones ¿Sabes? Para cambiar La pantalla Edición en directo Digo Que hablando de directos También tengo tweets Y me quieres ver De vez en cuando Pues ahí estaremos Jugando a Minecraft Y a veces También reaccionaremos A cositas Si me quieres ver O sea Si me quieres ver De vez en cuando Por ahí puedes ¿Vale? Voy a dejar de dar palmas Porque parece que Este bailando sería Un falamín Uno Dos Tres ¿Cuál de estas flores No tiene par? No tiene par ¿No tiene par? Es que no tiene par Vamos a ver ¿Cuál de estas flores No tiene par? ¿Cómo que no tiene par? Pensemos Espérate Que esto 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 no lo entiendo Mi no entiende Esta naranja Está vid La otra También Están todas ¡Aaaaaaah! It was at this moment He knew He fucked up Es el juego de las parejas No lo había pillado Juego ese de la memoria Que tienes que buscar Las dos parejas Pues es ese juego Si tú le daba la respuesta No le daba la respuesta Aquí No le daba la respuesta Un toro estaba en el medio ¿Qué gatito No es igual a los demás? ¿Qué gatito Es especial? Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ahí está el gatito Que es especial Sí La encontré Vamos Es el de Sophie's 20 ¿Podrás encontrar las diferencias Entre estas dos imágenes? He encontrado una He encontrado dos He encontrado Tres He encontrado He encontrado tres He encontrado tres Hay diez diferencias ¿Vale? Búscalas conmigo Yo he encontrado tres Cuatro No pares el libro He encontrado solo cuatro A ver Una Dos Tres Cuatro Cuatro diferencias Y ahí me he quedado Son diez ¿Vale? Cuatro diferencias Y ahí me he quedado Seis La acabo de encontrar Seis Seis ¿Vale? Seis Voy a repasar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis He perdido la cuenta Ahora he encontrado seis Nueve O sea diez Perdón Diez 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 Venga Veamos la respuesta Secuencia Uh Se complica la cosa Pero ya lo sé Pero ya lo sé Es la manzana Es la manzana Uh Me está explotando la mente Con la edición de este vídeo Y aún no he empezado a editarlo Es la manzanita Es la manzanita Del doble de tambores Es la manzanita Diferente al resto ¿Cuál es el Nemo? Buscando a Nemo No encuentro a Nemo No encuentro a Nemo Pero no La acabo de encontrar La acabo de encontrar Exacto Es ese Die Justo ese Encuentra el error En esta escena tierna Vale Encontramos El error ¿De acuerdo? Aquí arriba Saldrá un vídeo Que podéis ver Después de este Relacionado Con estas cositas Sobre todo Con esta imagen Que vamos a ver ahora ¿Vale? Encuentra el error Luego, eh Ahora no Luego Hay que encontrar el fallo Que ya lo acabo de encontrar Porque Es muy sencillo Si es solo un fallo Ya lo he encontrado Si son más Apaga Y vamos Ya empezamos Ya empezamos Con la gracia Ya empezamos ¿No? Enciende la luz Ahora mismo Ya Es que pienso Ya en la edición ¿Sabes? O sea Entonces Y ahora en mi mente Estoy pensando En la edición De ese momento ¿Qué camino Lleva directo Al huerto? El 4 Si, señor Al número 4 Por aquí te puedes Suscribir Aquí te dejo Una lista De reproducción De todos los vídeos De este año Aquí abajo El vídeo Que te he dicho yo antes El vídeo De Los errores ¿De acuerdo? Y aquí arriba Eh No sé Si podré Poner El canal de tweets Yo lo voy a intentar Si no puedo Saler el canal secundario ¿Vale? De momento Está en pausa Tengo pensado En el canal secundario Subir los resúmenes De tweets Como Auro ¿Me he explicado bien? ¿No me he explicado bien? Bueno Ya me habrás entendido Cuando habrá salido Todo el No me he explicado bien No me he explicado bien